Hay un aspecto que tendemos muchas veces a obviar y es que aunque estemos hablando de analítica, aunque hablemos de SEO, aunque hablemos de AdWords, al final el fundamento que está detrás de todo ello es el marketing. Y muchas veces tendemos a olvidarnos de que los principios del marketing son los que son. Entonces, una buena campaña debería partir por un buen análisis de a qué target me dirijo, cuáles son sus principales motivaciones de compra, a partir de identificar las motivaciones principales de compra de ese target al que me dirijo y que tengo ya localizado, entonces entender cuáles son mis ventajas diferenciales competitivas que conectan con las motivaciones de compra y decir, ¿qué hago yo mejor que mis competidores? Que además es lo que más va a valorar el target al que me dirijo. Es decir, aquello que mis competidores no me pueden imitar porque tengo mejor precio, porque tengo una exclusiva, porque tengo una marca, porque hago algo en general o que lo puedo anunciar que lo hago mejor que ellos y que además es lo que conecta justamente con la motivación de compra de mi cliente. Y si además preveo qué posibles objeciones puede tener ese cliente una vez llegue a la landing page y ya llego a una landing page donde presento esas ventajas competitivas y además preveo, después de prever esas posibles objeciones, yo hago ahí ya la contraargumentación, esas son las landing pages que después funcionan bien. Pero muchas veces, a veces nos perdemos en las herramientas y nos olvidamos de que al final lo que está en los dos puntos de la comunicación son personas con unas motivaciones, con unas necesidades que hay que esforzarse en entender al margen de las herramientas. Las herramientas después nos ayudan mucho, pero no hay que olvidarse de lo que hay detrás, que al final son personas.